Música 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Así que es de viejo Ah, tercita buena Ah, tercita buena ¡Vamos a fiesta! 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 Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Te quiero a ser Yo no sé No sé Que tú no tienes ni quien tienes corazón Mentira preciosa Te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero tú lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Te quiero, te quiero, te quiero Haciendo mi sentimiento, jugaste con mi corazón A mí aún pretendes que siga creyendo en tu amor Yo me caí de tus besos y al amor yo me entregué Y ahora mi alma angustiada reclama mi interés a por tu proceder Tú llorarás, tú sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón Tú llorarás, tú sé que llorarás Y si hay algún día vendrás ante mí Y si hay algún día vendrás ante mí Dándome perdón